Dios le bendiga a mis amados de una forma muy poderosa, muy especial, este que le habla a su hermano, su amigo, hermano Dani Osorio, evangelista del Señor. Estamos a 21 de marzo, son las 6.45 de la mañana. Gloria al Señor para siempre. Les queremos enviar un saludo como siempre a todos los que nos ven a través de la distancia. Y queremos dejarles saber en este corto video, pues que como ya se ha venido anunciando, ya como se ha venido circulando la noticia, aquellos que están siguiendo la noticia de cerca, saben que mis amados que esto no está mejorando y lamentablemente no va a mejorar tampoco. Es triste tener que decirlo. Ya en videos anteriores hemos prácticamente dicho que esta guerra va a ocurrir. Hemos dicho que esta guerra va a ocurrir. No lo hemos dicho, ¿verdad? En una forma negativa, sino simplemente citando lo que dice la profecía. La profecía dice que en los últimos días, pues como todos sabemos, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En videos anteriores estuvimos explicando la diferencia de reino contra reino y nación contra nación. Y estuvimos explicando que esa palabra reino implica más cuando tiene que ver con naciones unidas. Y esto es exactamente lo que estamos viendo ahora. La OTAN se constituye de más de 20 y pico, 30 y pico, creo que como 35 países unidos. Todo lo que es mayoría de esos países de Europa, Estados Unidos, Canadá. Y pues esto antes no se había visto. Sí se habían visto alianzas entre naciones, pero no una fuerte organización como lo que es la OTAN. Por lo tanto, cuando interpretamos por la palabra reino, entendemos que Cristo se estaba refiriendo a una organización de esta magnitud. Ahora mismo, amado, para ir avanzando con la noticia, ahora mismo la OTAN está haciendo ejercicios militares muy cerca, muy cerca de Rusia. Ellos ya están ready. Ellos ya han enviado mucha, eh, eh, muchos ejércitos de diferentes países, ya se han unido, ya están treineando, ya están, eh, haciendo sus ejercicios militares cerca. Eh, Putin sabe que prácticamente, pues, eh, pues, él sabe que prácticamente, pues, está acorralado, pero él tampoco tiene ninguna intención de parar. Eh, ha destruido prácticamente, eh, a Ucrania de tal manera, amado, que lo último que, que, que se escuchó, disculpe, eh, ya que lo último que se escuchó fue que le daba 24 horas para que se rindieran. Y bueno, amado, eh, sabemos que Vladimir Putin no se va a rendirle. Él tiene un enfoque de volver a establecer la Unión Soviética y su enfoque es conquistar desde Ucrania de ahí en adelante. Si él logra conquistar a Ucrania y la OTAN no hace nada, este hombre va a seguir con sus amenazas, eh, eh, nucleares, con sus amenazas y sus cosas, y, y, amado, y la OTAN eso, pues, no lo va a permitir y, y tarde que temprano se va a desatar. Ahora, eh, no es el fin, amado, eh, como hemos dicho en otros videos anteriores, estas guerras se van a ver tan fuertes que muchos van a lograr pensar que este es el fin del mundo, pero Cristo fue claro cuando dijo que, que habiendo pasado esto, él dejó establecido bien claro que aún no es el fin. O sea, no hay por qué temer lo que sí sabemos que detrás de esto, que también hemos venido hablando seriamente, eh, en, en otros videos es que todo esto va a traer, hermano, eh, un colapso económico tan fuerte que van a venir tiempos de hambre, van a venir tiempos de hambre. Ahora, cuando se habla tiempos de hambre, pues no necesariamente significa que no va a haber nada de comer, aunque eso sí va a suceder en muchos países. Recuérdese que ya hay muchos países que ya son pobres de por sí, hay muchos, hay muchos países que son república y que no tienen, eh, eh, verdad, que, que no tienen esa bendición que, que tiene Estados Unidos y, y muchos otros lugares. O sí van a haber muchos países que lamentablemente van a llegar a tocar por la pobreza, pero, eh, quiero aclarar que no necesariamente es una pobreza pobreza, sino que, eh, cuando se habla de, de tiempos de hambre, esto se puede, eh, tiene, eh, una interpretación que sí, sí tiene que ver con, con la necesidad de hambre, porque ya, pues, ya muchos países de por sí están así ya. Pero esto a lo que más se refiere es, porque esto, pues, obviamente, pues no va a caer de inmediato. Esto va a comenzar con, con los precios. Los, los precios van a comenzar a ser bien elevados y, y una vez que los precios comiencen a ser bien elevados, otra de las cosas que van a comenzar a acontecer es que los países comenzaran a ponerse sanciones unos a los otros, como creo que va a ocurrir con China. Casi todo lo que Estados Unidos recibe, muchas de las cosas, no todas, pero muchas de, de las cosas que Estados Unidos recibe en sus puertos son de, de China. O sea, entonces cuando empiecen todas estas sanciones de uno de los otros países, mira, se va a parar el vender y el comprar y esto va a provocar que haya, eh, muchos productos de las cuales van a escasear. Eh, eso no solamente los precios van a estar altos, sino que va a haber un, un escasez de productos y así pues sucesivamente pues la cosa va a ir decayendo hasta que probablemente nos veamos una necesidad como esa. Pero, pero sabemos que en cualquier momento pues el Señor pues levanta la iglesia ya que esta economía una vez toque suelo, toque la profundidad del suelo. Esto pues no se va a quedar así, porque hay, hay un anticristo que se va a levantar para, eh, restablecer todo esto. Obviamente la iglesia tiene que desaparecer para que este anticristo surja, pero de que nos veamos enfrentando unas situaciones, sí. Y eso está muy cerca, amado. Así que sigamos orando, sigamos batallando. La lucha espiritual está fuerte, los combates son fuertes. Hay una guerra tanto en el mundo como espiritual. So, afirmémonos con el Señor, hermano, que lo único que nos resta es estar preparado para cuando el Señor venga. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Más adelante seguiremos hablando del tema. Sabemos que hay otras fuentes, amén, en nuestros alrededores que están también pues dando la información. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Este es su hermano, su amigo, Daniel Osorio.